Sí, Guillermo, hay mucha agua en el sur de la capital federal. Estamos trabajando en Villa Lugano, a un costado de la autopista de Glepiane. Y así está uno de los barrios del sur de la capital federal. Fíjense ustedes cómo la avenida Escalada está completamente tapada por el agua. Los autos que circulan con gran dificultad. Otros vehículos directamente, le vamos a mostrar cómo están sobre el pasto, porque se han detenido y los mismos vecinos ayudaron a los conductores a dejar sobre el pasto, sobre una plazoleta, los autos, porque directamente tuvieron problemas y los tuvieron que dejar allí. Vamos a hablar con uno de los vecinos. ¿Qué tal, señor? ¿Siempre sucede esto cuando llueve de esta forma? Sí, cuando llueve fuerte siempre pasa esto, ¿sí? Acá se llenan los autos, se ensucian todos, se llenan de agua y se paran. ¿Tú ayudó a los conductores, a los que tuvieron problemas con el auto? Sí, desde hoy estamos ayudando de temprano. Estamos ayudando acá para sacar los autos y se mojan todos. ¿La avenida Castañares también presenta complicaciones? Castañares, Indioamericano, todo eso. Estamos muy cerca del parque Indioamericano, a 500 metros nada más. Menos, 200 metros, 300. Todo el barrio Nájera está sin luz, todo. ¿Están sin electricidad? Sí, sí. ¿Qué sector está sin electricidad? Todo Nájera y parte de acá, de Zamoré. ¿Es la primera vez que viven algo de estas características? Porque llovió con mucha intensidad desde muy temprano. Sí, pero ya antes hemos pasado lo mismo, antes. Cuando llueve mucho se pasa esto. ¿Contaron con la ayuda de los diferentes departamentos que tiene la Ciudad de Buenos Aires? Por ejemplo, la Guardia de Auxilio y Emergencias. Nadie, no hay nadie, no ve nada. Nosotros. ¿No se acercó nadie? No, los lompibes de acá del barrio, nada más sacamos los autos y nada más. No, no ayudó nadie, nada. ¿Cuál es la reacción en general, en líneas generales de los vecinos? Y sí, preocupado por cómo se inunda todo, no se puede salir, no se puede salir a comprar, nada. Gracias. Señor, acérquese un poco, por favor. ¿Salió con su hijo? Sí, fuimos a buscar la patrona que venía de laburar y está todo inundado por todos lados. No se puede. Las calles están anegadas en este momento, nosotros estamos viendo la avenida Escalá, también Castañares. Y esta es la peor, esta es la peor, acá siempre caen dos botas y chao. Y se inunda todo, medio metro de agua siempre. ¿Cuáles son los motivos? ¿La cantidad de agua que cae o también que se tapan las bocas de tormenta? Eso, eso, se tapan las bocas de tormenta, mucha agua y no da tiempo a evacuar, ese es el tema. Los autos prácticamente no pueden circular por esta zona, hay que tener cuidado. No, es que los suben todos arriba de la placita porque... ¿Arriba del pasto? Claro, porque los tapan hasta el techo, ahí hay como un metro más de un metro de agua. ¿Alguno de los autos que están allí es suyo? No, 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 por suerte no. ¿Pero ayudó a los vecinos? Claro, sí, sí. ¿Y todo? Subimos todo, entre todo, empujamos y lo subimos. Sí, Guillermo. Esos autos que vemos como en una plazoleta o sobre una plazoleta, ¿son personas que esperan ahí que baje el agua o vecinos que lo suben para que no se les inunde el auto? Las dos cosas. Algunos, como vieron cuál era el cuadro de situación, decidieron subir el auto sobre el pasto. Y a esperar que baje la marea. Exactamente. Fijate que al colectivo también le cuesta circular y es un vehículo bastante importante. Los demás, los otros autos son pequeños y cuando trataron de pasarles entró agua y tuvieron que detener la marcha. En algunos casos también se les detuvo el vehículo y los vecinos, como estábamos hablando recién con ellos, los ayudaron a subir el auto directamente sobre el pasto. Como para esperar un tiempo y luego sí poder retirarse cuando el agua baje. Pero por lo pronto hay media docena de vehículos que están directamente sobre el pasto porque les entró agua y no lo pueden sacar. Esta es una de las quejas permanentes, ¿sabes? Sobre todo de los vecinos de Belgrano, que cuando se inundan las calles dicen no deberían pasar los colectivos porque generan una especie de ola que termina subiéndose a las veredas y todavía empeoran más la situación que de por sí es compleja. Si se te para el auto en medio metro tenés que sacarlo empujando con todo lo que eso significa, pero además pasan vehículos pesados que te generan algunas olitas, todo se complica mucho más. Pero bueno, la gente también tiene que entrar y salir del barrio y esta es la única solución que tiene por ahora, Nico. Por supuesto, y aquí la denuncia de una vecina. ¿Qué me decía recién? No, la verdad que estamos muy preocupados en la parte de Homero y Subiría, barrio Sildañez. Está todo inundado, hay un montón de casas que se entraron, no sacaron ni las camas, no pueden sacar y ahí están afuera las criaturas. ¿Dentro el agua directamente a las casas? No, dentro del agua directamente en Sildañez, hay cerca la casa, la Rosadita, que está en Homero y Subiría, la verdad no sabemos cómo hacer. ¿Qué se inunda, señora? ¿Siempre sucede esto? ¿Llovió demasiado en poco tiempo? ¿Se tapan las bocas de tormenta? Y sí, se va... No, lo que pasa es que como hay tanta basura, a veces no levantan lo que tienen que levantar y en los caños de ingresos que ingresan se taponea todo y nadie quiere ingresar. ¿Qué están los vecinos ahora? Están preocupados, ahí están llorando, recién vengo de ahí, a ver si podemos traer algo caliente para darles, porque se entró a las casas el agua. ¿Están trabajando los bomberos? No hay bomberos, no hay nada, los mismos vecinos están saliendo sin zapatos, sin nada, queriendo meter la mano para poder destapar y porque hay por ahí un cable despegado, todo eso preocupa mucho. ¿Están ayudando entre ustedes? Entre nosotros, entre nosotros, entre los vecinos, y sería bueno que vaya a alguna cámara, vamos a pedir que vayan, para que muestren todo lo que está pasando en la zona. Muchas gracias por el testimonio. Nicolás, ¿ves a alguien ayudando ahí? Más allá de los vecinos. En cuanto a las fuerzas de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, no. Sí, por ejemplo, no. No hay ningún efectivo, no hay bomberos, no está la guardia de auxilio ni de emergencias del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, vimos a un grupo de bomberos trabajando a un costado de la autopista de Lepiane, pero un grupo muy reducido, de media docena de bomberos, que estaba tratando de ayudar a los vecinos, seguramente en este barrio que nos estaba comentando recién la señora, porque el agua les llegaba directamente a la cintura. Así que estaban trabajando los bomberos, nosotros no pudimos ingresar, nos colocamos directamente a un costado de la autopista de Lepiane, en el cruce con escalada, y aquí estamos trabajando y mostrándoles cuál es la situación. También, Guillermo, hay que destacar el peligro que representa que los vecinos caminen descalzos, que no sepan en qué lugar están pisando, que no sepan tampoco, como por ejemplo aquí el señor, que está caminando por la avenida Escalada, acompañado por sus hijos, se arremangan las bermudas, caminan por la calle, pero no saben qué es lo que están pisando, no saben qué es lo que hay por debajo, y eso también representa un peligro bastante importante. Sí, veíamos también otra imagen muy elocuente de un señor trabajando sobre su auto, con la puerta abierta, en la parte de abajo evidentemente se le paró el motor, y está tratando de secarlo para seguir su camino. Pero, claro, si te metés ahí, pensando que es un charquito y empezás a avanzar, como le pasa al señor de esta camioneta, de repente primero es en las ruedas, después a la altura de la puerta, después en la parrilla, y probablemente termines como esos autos ahí en la plazoleta, esperando el momento de seguir tu viaje. Una imagen bastante impactante, la del señor, que está en la puerta del acompañante, colgado, tratando de cruzar la avenida Escalada, llegando a la autopista de Lepiane, directamente colgado de la puerta del acompañante, porque no tiene otra forma de cruzar. ¡Qué bárbaro! Es una imagen bastante impactante, Guillermo, porque muchos no saben cómo cruzar la calle, y hacen esta clase de cosas. Directamente le han pedido al conductor de este camión que lo deje subirse al... Al estribo. Al estribo, y de esa forma cruzar la calle. Ahora se bajó el hombre y va a seguir su camino, pero son esas actitudes las que preocupan, porque los vecinos no pueden manejarse de otra forma. 50 milímetros cayeron aproximadamente hasta esta hora, el pronóstico no es muy benevolente, hasta el martes va a seguir esta situación, al menos en este sector del país, y esto es lo que está pasando en un barrio concreto de la ciudad de Buenos Aires, en Villa Lugano, donde las calles están inundadas, donde hay un barrio aislado, la gente no puede ni entrar ni salir, salvo que tenga un vehículo pesado como los que estamos viendo en esta imagen. Otros se quedaron a mitad de camino y esperan que baje la marea sobre unas plazoletas, pero aunque parezca una imagen un tanto surrealista, está pasando ahora y se las estamos mostrando en vivo desde el móvil que conduce Nicolás Feuermann. ¿Vos estimás que esta agua está estancada porque no encuentra lugar donde salir o responde directamente a la cantidad de lluvia caída hasta ahora? Las dos cosas. Por un lado, lo que denuncian los vecinos, que las bocas de tormenta están tapadas, producto de la acumulación de basura, y por el otro, que ha caído muchísima agua. Fuimos testigos de la cantidad de agua que cayó desde las primeras horas del día de hoy, minutos antes de la medianoche, ya había empezado a llover, fueron 12 horas de lluvia ininterrumpida, y otra vez, una imagen que se repite, Guillermo, la de un hombre que está tratando de cruzar con la ayuda de un auto. Le dice que espere al que viene de frente. Esperá, esperá. Se veía claramente el gesto del hombre. Es que no pueden pasar los dos al mismo tiempo, es bastante complicado. Hay muchísima más agua acumulada del lado derecho por donde está tratando de circular este camión, de color rojo. Pero tienen que turnarse para poder cruzar, tienen que pasar de a uno, y por eso las señas que... Al camión le decía, pará. Pase que cuando pasa uno de frente, le levanta el agua que le viene de frente al auto que está estacionado, si el filtro de aire lo tiene bajo, chau. Ahí te quedás. Exacto, Gastón. Se te funda el motor, ¿eh? ¿Llegaste bien, Gastón? ¿O te agarró algún charquito? No, no, llegamos bien, estamos revisando cierta información inquietante que tiene que ver con la máxima figura del fútbol argentino, pero ya la vamos a estar compartiendo en un instante nada más. Esto también alarma, ¿no? Pero tiraste un bombazo. No, lo que alarma... Cuando Nicolás dice lo de la basura, hace una semana que nos están avisando, va a llover 15 días seguidos. No puede haber basura en la calle. No puede. Si sabés qué va a pasar esto, no saqué la basura para que se la lleve el agua. Y ahí están los camiones generando las olas que decíamos antes, Nicolás, y que, como bien marcaba recién Gastón, esa situación hace que si estás al límite, al límite, te termine mojando una parte importante de la mecánica del auto y te deje ahí parado. Pudo pasar, afortunadamente, el hombre que hacía señas desesperadas desde su camioneta, ¿no? ¿Y cómo miró el de tránsito? El que se está quedando, me parece, es el de tránsito, ¿no? Esa camioneta amarilla. Sí, sí, trató de pasar por la derecha, allí en la conexión con la avenida Castañares y se quedó ahí con balizas directamente. Ahí salió. Ahí está, ahí pudo. Ahí salió. Es otro de los que va a esperar en la plazoleta. El tema, mientras, si les parece, Guillermo, hablamos con los vecinos. Si te parece, acá una chica que se está por tomar el colectivo, ¿hace cuánto que estás esperando? Hace casi una hora, estoy esperando el colectivo, tengo que ir a trabajar, no sé cómo voy a hacer, no puedo ir, pero bueno, ya... ¿A qué hora entras a trabajar? Y a las 2 de la tarde. Una y cuarto, ¿y cuánto tenés de recorrido? Y una hora porque voy hasta el centro, una hora y pico casi. Sí, pero no, es un caos esto, no puedo salir. No, no puedo salir. ¿Sos de Lugano? Sí, soy de acá, del Zamoré. Y no, no puedo salir para nada, porque ni por Castañares, ni la Rotonda, ni por acá. Me vine hasta acá a ver si encontraba el 7 que pasaba, pero... ¿Fuiste viendo cómo se inundaba la zona o cuando te levantaste te encontraste directamente con este panorama? Cuando me levanté estaba todo inundado, todo Castañares, y dije, bueno, voy a ver si me lo tomo en Delepianes, pero está de la misma manera. Es lo mismo. Y ahora a esperar el colectivo, no queda otra. Y a esperar el colectivo o ir a casa y llamar al trabajo. El tema es que es un trabajo y tengo miedo de perderlo. Bueno, muchas gracias. No, gracias a usted. Y mientras tanto, mientras hablábamos con una vecina, llegó un móvil de la Guardia de Auxilio y de Emergencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hay dos empleados de este sector que tiene el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que ahora se están bajando de la camioneta y que seguramente en minutos van a estar tratando de resolver un poco esta situación. Están bajando también una pila de conos. Se han colocado el casco. Allí se los vamos a mostrar. Están colocando los conos a la altura del agua. Van a cortar. Y es muy probable que, como vos decís, Guillermo, traten de organizar un poco el tránsito. Y sería lo ideal, porque hasta ahora estamos hablando de una anécdota, pero siempre que pasa esto, existe la posibilidad de que se produzca un accidente. Así que celebramos la llegada del personal y que se ordene un poco la situación en una calle que está de bote a bote, que tiene así como una correntada y a donde vamos a volver enseguida en vivo. Esto está pasando en Villa Lugano. Se lo estamos mostrando, consecuencias de la lluvia. Nuestro hashtag llueve en... Mándenos su foto, su video. Cuéntenos qué está pasando en su barrio. Más información www.más 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 información www.m